Hueso también. Colocar los limones en papel de aluminio y asar. Lucas, está yendo a la tabla. Y se va la receta. Que no sabe cómo coger la sepia. Está perdido, perdido. El plato no es tan difícil. Mira. Vamos a ir a ver a Lucas. El hombre está perdido, perdido. Ya está llorando. Está llorando. Lucas lo está pasando mal. Venga, Lucas. Lucas, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado? No puedo. ¿Cómo que no puedes? No sé por dónde empezar. No puedo. Lucas, no tires la toalla. Has pasado por peores momentos seguro y no aquí solo. Acábalo. Hace el peor plato si tú quieres. O hace el mejor si puedes también. Esto es una sepia. Vamos a limpiarla. La quitas y la salteas, la guisas. ¿Ves todo lo que hay ahí? Hay un montón de ingredientes. ¿Vas echando? Calcula, tal. Veamos la receta. Si dices no puedes, no vas a poder nunca. Lo voy a intentar. ¿Dónde está? Lucas, yo confío en ti. Es muy difícil. Yo no llego. No es fácil. Alta cocina, vista por una chica que lleva cocinando, no sé cuánto. Sí. Pero si dices no, eso ya nunca lo haremos. Si dices sí, es posible que saques algo. ¿No, Alberto? Lo que tienes que conseguir es que la sepia se pueda comer. Ya está. Y a partir de ahí... Veremos si nos gustan. Si nos gustan. Pero bueno, siempre es una primera vez, ¿no? Eso es. Yo confío en ti. No le puedes fallar a Pilo. Porque no te ha dado el plato más difícil, ¿eh? Tira de ahí y saca. Ponlo ahí en medio, así. ¡Máncha! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira de aquí fuerte! ¡Cabeza por un lado! ¡Qué jajera, eh! ¡Venga, Lucas! Mete la mano fuerte y tira. ¡Vale! Mete la mano ahí y saca. Eso es una sepia. No te lo puedo decir de otra manera. Pero esto... Eso. Sí, es la tripa y la vas a echar aquí. Saca. Tira todo. Sí, huele a sepia. ¡Uy! ¡No puedo! Es olor a mar. Mar. El mar puro y duro. Venga, puede. No, no puedo, no puedo, no puedo. Sí puedes, Lucas, venga. ¡Venga, Lucas! ¡Vale! ¡Sí que puedes! ¡Paro! Ya está. Mira, ya hemos hecho un paso. Ya está, eh. No le den más vueltas. Ya, ya, ya se acabó. Que parece que hemos sufrido. No, ya está. Venga, pásalo por el agua un poquito. Venga, Lucas. Dale. ¡Bien! Pilu, lo has hecho a posta, ¿verdad? No, te prometo que le ha dicho que lo quería. Va a sacar el plato. Va a sacar. Saldrá mejor o peor, pero lo va a sacar. Claro. Y va a ser un plato comestible. Eso es. A ver, eso espero. ¡Ajajajaja! ¡Gracias!